Hola amigos, sean bienvenidos a un video más. Miren, al final cómo quedó? No estaba al 100, la otra... Ajá, porque igual estaba bien grande. Estaba bien grande el monte, entonces, pues ya ahorita ya... Pues ya no está igual como estaba anteriormente. Pero sí ya avanzaron bastante. Entonces... Esto es lo que te echas de tu más 100. Yo no aguanté. Sí, ya no terminó ya, entonces. ¿Verdad que solo una vía de... ¿Cómo se llama? Ajá, ya vio. ¿No habían empezado? Entonces, este... Yo no había este vídeo en la guapura. No, no estaba... Ya lo había jodido mucho. Sí. Ahorita vas para la checha que... Él va. Me iba a hacer la chupirín, le dite el remedio, pero... ¿Sabes qué se hace? Está ocupado tal vez. Entonces, eh... Sí. Sí. Miren cómo se ven los... Ay, este... Miren, este ve... Este no tenía la otra vez, ¿verdad? No, mira la otra. Sí, este está más lleno. Miren cómo está. Ay, miren la mariposita. Está bien lleno de... De flores. Todo eso es limón. Sí. Miren. Y entonces, así es como se ve ahora. Ah, sí. Ahorita ya se vio bien ya. Aquí porque hay palos, por decir, a mi papá de techa que me los limpio. Ajá. Pero ya es menos. Igual que aquí hay muchos acá, ¿no? Ajá. Se apaga la... Sí. La podadora porque... Un nicho se ahoga. Ajá. Son para no arruinarla. Eh... Ahí lo dejé. Sí. Solo para que se ahoga se podía... Igual lo voy a apagar que me limpio ya, ¿verdad? Ajá. Se lo haría el cerco. Para cuando venga otra vez que paso... Y ahorita no hay que dejar que se crezca el monte. ¿No? Ajá. Y falta aunque crezca, pero si se logra... Este, limpiar... Ya no va a costar tanto. Ya no cuesta porque lo que traba es esto, ¿verdad? Y para la próxima se puede pasar más... Más bajo. Ahorita lo pasé lo más alto que tenía la máquina. Eso lo más alto está bonito. Sí. Y a mí me gusta cómo queda. No es como que lo hagas con machete, nada que ver. Ajá. Está bien bonito. En cambio aquí queda así. Miren. Bastante es el cambio, Vanek. Bastante. Así como esto es montecito pequeño. Ah, sí. No lo señalé solo enfocando. Aquí ven, ¿está Ron? Aquí ven. Yo estoy recto. Para adentro. Aquí está. Miren aquí estos limoncitos. Están aquí. Y todas las flores dieron su limón. Hasta allá también hay arriba, miren. Los limoncitos. Algunos están cayendo. Aquí también. Están cayendo. Un lobo está ahí. Ahí está el tronjito. Aquí también hay. Ajá. Bueno pues. Y aquel ya tiene más grande. Este, ¿ve? Ajá. Miren lo que tiene ahí, ¿ve? Ya están más grandecitos. Sí, vienen diferentes. Ajá. Porque aquellos dos de aquí. Todavía no. No han botado los flores. Sí. Aquí también tienen medio. Sí. Cuando estén más grande. Ya, ya. Esos los que están allá. Sí. Ni se ve la diferencia, va. Ajá. No se ve nada el cambio. Ajá. Y ahorita, como te digo, le voy a pagar al esposo de mi tía Tomás. Para que me asauneen, me emparejen. Ajá. Para que quede así, ¿ve? Como acá, la gente ya lleva, ¿qué? Dos años que no me meto el tractor, ya no está alborotada la tierra. Ajá. Y así cuando nazca el monte, venga un... Y allá. No ha mostrado eso, no lo va a mostrar. Bien. No ha mostrado. Lo voy a ir a enseñar. Bueno, pues entonces, acá es donde... Estos eran los palitos que tenía anteriormente. Se ve por qué ya no creció, ¿verdad? Ahí se quedó. Ahí está la naranja. Ah, estaba pequeño. Mala idea. Sí, entonces, allá están los que compró en estos días. Freddy. Aquí están, ¿ve? Y de aquí para allá, ya es milpa, mil. Miren cómo está la milpita ahí. Ahí está, ¿ve? Entonces, de aquí va a ser, pues... ¿De ahí para allá hay milpa? Sí. Primero Dios, ¿y entre cuántos meses? Maíz. Ah, no. Primero elotes. Ajá. Van a ver el otro. ¿Ya está la milpa? Sí, eso estaba mostrando ahí que ya está, ¿ve? De aquí para allá, mil. Yo creo que árboles ya no voy a poder seguir sembrando. Ahí está. Porque el día que alguien de nosotros quiera hacer una casa ahí, ya no va a haber espacio para patio. Y eso va a dar lástima querernos botar. Sí, es cierto. Ya cubrí la mitad. Pensé que solo a mí me daba lástima botar un palo. No. Es que se ve un palo bien bonito y todo, va, y de ahí como que botarlo. No sé, sí. O si lo dejara solo para limón, sí se llenaría todo, que haría bonito. Ajá. Una azul limonera. Ajá. Así es. Entonces, ahorita, ¿qué va a hacer? Sembrar chipalén. Chipalén. Entonces va a sembrar chipilén, solo que estamos esperando. Ah, César. Y tú no vienes, todo. Es que no va a asustar así para abajo. Ajá. Entonces vamos a dar tiempo también un poquito. Pero sí que va a iniciar a... Ajá. De ahí pues vamos a ver qué pasa. Enredar la pinta, ¿sí ve? Ajá. Que vamos a atenderla, sacar un churro recto. Enredarla, ¿por? Pues desenrollar. Mmm, ya. O puedes tirar un churro así de recto. Sí, pues. Si no, lo vamos a tirar recto. Ya con los dos, con los uno. Recto, por un lado, diga usted. Ajá. Ahí está, ¿eh? Está chulo, ¿va? Sí, está bien bonito. Y rápido, rápido. Este año, por falta de economía, solo hicimos, solo este pedazo sembrado de mil. Ajá. Porque no había nomás un costal. Así es. Que es el money. Sí, porque se invierte. Sí. Ajá, se invierte, pero... Bastante. Pero aquí va a ser maravilla, como este que hace. Sí, así es. Vamos a comprar un pa. Ajá. Y un pa y otro, ¿no? Por... O sea, que solo esta parte va a ser, ve. ¿Va? Y aquí para acá. Para allá. ¿Ah? Por allá. Ah, para allá va a ser. Sí. Con la alcance de los de mí. Ah, bueno. Vamos a ver el surco y medio. Ajá. Aquí ve, otro surco y medio. Allá, otro surco y medio. Allá, otro surco y medio. Sí. Y como voy a trabajar bien bonito, ve. Ajá. Ahora sí, como ahí, primero me tienen que desabonear. Sí. Se va a sacarme todo el salón. Ajá. Así que decido. Así, mire. No todo porque... De ahí se me va a la estaca. Se la abría el cerco. Ahí está la mesa también, ve. Ayudando. Ajá. Recto, van a tirar uno, dijo. Más para acá. Porque a saber si da la punta hasta la esquina. Tal vez. Símbrala. Ajá. Por ahí. Bueno, pues entonces. Pero mirá, ponerlo en dirección del... Por el momento. Del coco. Van a iniciar a sembrar. Por ahí, ahí, ahí. Porque así por acabar pasa la máquina. Ajá. Yo lo que le voy tirando es dejar el ancho de la máquina. Ajá. Porque así solo paso una sola pasada. Acá va, pues. Ahí está, ve. Chulo, va. Sí. La siembra de los limones sí quedaron algo por un lado, pero ahí va. Algo. 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 Pandísimo día usted. Sí. Ah, sí está bien largo, mire. Enrollar la pita en el pal. Esto es para sacarlo recto. Ajá. Recto. Ahí está, mire. Ahí está la pita ya. Entonces va a iniciar el fredo. Pero aquí está suave. Ajá. Lo voy a pasar a la máquina. Ya está suavecito. Ahí está, ve. ¿Cuál? Que está suave. ¿O será que no hacemos surco? Pues yo pensaba que como solo este lado para acá lo va a hacer, pensaba que... O sea... Que no. Ajá. No, mejor solo así de una vez. Sembrado. Con estaca. Ajá. Con los dos granitos. Ajá. Vale. Porque si no le va a costar mucho. Pienso yo pues. Sí. Ajá. Lo único que sí va a querer que lo antes me va a dejar hacer esto. Ajá. Quitarle eso. Emparejarlo. Ajá. Por los bordos, va. Ajá. Si no me voy a poder pasar. Ajá. Igual el chupilín va a subir. Sí. Y ahorita en varios lados todavía están sembrando, va. Sí. En varios lados están sembrando todavía, a mí. Sí. Ajá. Bueno, pues allá viene Checha a la ayuda. Cambio de planes, Checha. Ok. Sante que yo que no vamos a... No vamos a unir. ¿Por qué? Te va a costar mucho. Sí. Se van a sembrar de todos los granitos. Como un tanto así separado cada mato. Ajá. Pura milpa. Dos granitos. Ajá. Mire ese Checha. ¿Cuándo? Es muy poquito. O de tres. De puñito es. O de puñito. Así, puñito. Mucho. Porque se va a... Pero ya dice Manuel que él por puñito lo tira. No, pero no echan mucho, como tres mato nomás. Si no, se ponen todas ventajadas a la mato. Entonces. Porque mi papá es solo una línea hecha, ¿sí ves? Ajá. Y ahí lo echa todo. Yo así que el año pasado, eso se ventaja. Bueno, pues entonces a ver qué va a hacer al final, Freddy. Mira ahí, porque ahí está todo el basural vos. Mira que le puse a... Como ahí este, la máquina pasó ahí lo revolvió todo también. Ajá. Ustedes van a sembrar porque yo no aguanto a la casa. Bueno. No es nada, están locos. Están jugando. Con los pájaros van corriendo. Bueno, pues entonces nosotros les vamos a seguir mostrando ahí en otro video porque... El jefe ya cambió de planes. Está viendo a los virus que andan jugando. Un bonejo. ¿Tal vez el gobierno? ¿Tal vez hasta dónde va? Tal vez. Al gobierno. Y eso, Chichito, tiene un carrero. Sí. Entonces nos vemos en un próximo video. Adiós.